muy buena noche mi gente sean bienvenidos y bienvenida a su programa el toque de queda con santo veja suave su servidor y rafi soler un servidor sean bienvenidos como dijo santo para nosotros más que un honor estar nuevamente llevándole a ustedes lo que es su programa el toque de queda bueno señores yo creo que no iba a ser el programa en el día de hoy por eso hicimos este vídeo un poco rápido y es para informarle que hace unos minutos o no unos minutos hoy en la tarde depositaron la tarjeta de solidaridad ya ustedes saben señores para que vaya a cambiar y puedan hacer su compra ya ustedes saben señores mañana todo el mundo a los supermercados a los negocios a la bodega como dicen a cambiar su tarjeta que ya la pusieron hay un hecho penoso un hecho lamentable que es que un panadero que violó y asesinó a una menor de edad a una niña de aproximadamente nueve años y luego lanzó su cadáver a lo que es el mar ya la autoridad según fuente oficial encontraron el cadáver fue él con el que confesó el hecho y esto ha causado gran revuelo en lo que es la sociedad dominicana quiero llamar a la conciencia a muchos hombres y quiero que sepan que las niñas no se tocan, debemos tener tenemos que ponerlo en el lugar de nuestros familiares, que harías tu si fuera una sobrina tuya o tu hija, yo que tengo una niña hembra claro, si fuera una hija es penoso ver cosas así en mayores ya bueno señores por otro lado tenemos tenemos que acá en las últimas 24 horas con respecto al COVID-19 tenemos 1,004 nuevos 1,004 nuevos infectados para un total de 88 1,127 y un total de fallecidos de las últimas 24 horas de 12 que eso es muy interesante, vemos que han bajado los fallecidos en los últimos días para un total de 1,501 así que ya ustedes saben señores recuerden tomar las precauciones y guardar el distanciamiento social principalmente cuando vayan a los supermercados a cambiar de sus tarjetas bueno señores por otro lado si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo y denle a la campanita a la campanita para que le lleguen las notificaciones porque estamos subiendo informaciones importantes constantemente ya ustedes saben pueden dejar su comentario que nosotros le contestamos esto fue todo por hoy hasta la próxima nos vemos mañana chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.